En México se han esforzado por dar certeza y confianza a los ciudadanos sobre el resultado de las elecciones. Se han desarrollado instrumentos que van a permitir tener información confiable en pocas horas. Y sobre esto vamos a estar platicando en unos momentos más con la consejera Carla Humphrey. A ver, es importante que usted conozca qué es lo que va a estar pasando el 2 de junio. Le hemos proporcionado absolutamente toda la información a lo largo y ancho de los últimos meses en todos los espacios informativos de ADN 40, porque realmente creemos que informado, quien gana eres tú. Tiene que conocer lo que va a salir a votar próximamente dependiendo en la entidad federativa donde usted nos haga el favor de sintonizarnos. Porque recuerde, en nueve estados del país estarán eligiendo a un nuevo gobernador o gobernadora. En la República Mexicana vamos a estar escogiendo a un presidente o presidente de la República Mexicana. 500 diputados federales y 128 senadores. ¿Qué va a estar sucediendo exactamente el 2 de junio? Consejera Carla Humphrey, un placer saludarla. ¿Cómo está? Hola, buenas noches. Un gusto saludarte a ti y también a tu auditorio. A ver, consejera, ¿por qué no hablamos un poquito de lo que va a estar sucediendo el 2 de junio? Porque luego empezamos nosotros a decirle al ciudadano, hay esto que se llama el conteo rápido, hay esto que se llama el PREP. ¿Qué va a estar sucediendo exactamente el 2 de junio cuando ya cierren las casillas? Bueno, a ver, recordemos que, bueno, en primer lugar, el 2 de junio estaremos instalando más de 170.000 casillas en todo el país. Las casillas estarán abiertas de 8 de la noche a 6 de la tarde. Continuarán funcionando hasta que la última persona que esté formada después de las 6 de la tarde pueda emitir su voto. Y, bueno, aquí es importante señalar que tenemos distintos mecanismos para poder dar a conocer información relevante durante el día de la jornada electoral. Por ejemplo, cuántas casillas están. El INE instala alrededor del 99.8 o 9% de las casillas en cada proceso electoral. Gracias, por supuesto, a la participación de las y los ciudadanos. Estamos informando este día a lo largo de una sesión del Consejo General que inicia a las 7 de la mañana, pero que va teniendo recesos y se va, digamos, haciendo diversas sesiones durante el mismo día. Y vamos informando, por ejemplo, cómo se van instalando las casillas, si hay algún incidente, atendiendo si hay alguna cosa que le vamos a atender. Pero, bueno, las casillas se cierran a las 6. Está prohibido difundir cualquier encuesta o sondea de opinión antes de las 8 de la noche. Y a partir de esta hora empieza a funcionar el programa de resultados preliminares. Que este se va alimentando. Es un sistema que provee resultados preliminares de las elecciones a través de la captura de las actas de escrutinio y cómputo que hacen las y los funcionarios de casilla. Y que estas actas, bueno, se trasladan junto con los paquetes electorales a los centros de acopio y de transmisión de datos. A partir de esta hora, este sistema se va alimentando con estos resultados de estas actas de escrutinio y cómputo. Es, digamos, una primera medida con la que la ciudadanía, a través de los disusores y de la propia página del Instituto Nacional Electoral, podrán ir empezando a conocer los primeros datos de los resultados preliminares. Una segunda forma en la que el Instituto provee de información es que a partir de las 10 de la noche, pero aquí muy importante, tenemos que ver que haya el margen adecuado, los intervalos de confianza necesarios para ir dando a conocer los resultados de una herramienta que utilizamos como IFE e INE desde 2006, que se llaman los conteos rápidos, que concretamente son herramientas estadísticas que nos ayudan a conocer las tendencias de los resultados de las distintas elecciones. Por primera vez, el Instituto Nacional Electoral hará el de la presidencia, hará 12, que es un número que nunca ha hecho. Por primera vez hará el del Senado de la República, por ejemplo, pero hará 12, presidencia de la República, el de las 9 gubernaturas, 8 más la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y además hará la de la Cámara de Diputados y la del Senado de la República. Estos 12 pres que el INE realizará con un comité de asesoras y asesores expertos que ya está trabajando, hoy tuvimos un segundo simulacro para ver cómo van trabajando todos los sistemas, cómo trabaja este conteo rápido, a través de muestras que vamos a seleccionar previo a la jornada electoral, que ya determinaron el número de muestras que necesitan para cada uno de los conteos rápidos, bueno, las y los asesores del conteo rápido, para poder tener este estimado de tendencia de la votación con un intervalo de confianza de más del 95%, y esto es un dato muy relevante porque el mismo día de la jornada electoral vamos a poder dar a conocer las tendencias de los resultados en las elecciones más importantes, en la presidencia, el Congreso de la Unión, Senado y diputaciones, y también en las nueve gubernaturas. Así que esto será el primer resultado que veremos, así, del conteo rápido como tendencias en la votación. A este también se le suma un porcentaje de la población que participa o que participó en el proceso electoral, y esta herramienta es muy importante porque nos permite dar con transparencia esta estimación de la tendencia de la votación. Entonces, mientras el PREP se va alimentando, nosotros el día de la jornada electoral, el propio 2, vamos a conocer estos conteos rápidos, que el intervalo es muy cerrado, también damos a conocer que es muy cerrado el intervalo y que no podemos dar a conocer ninguna tendencia, digamos, como una tendencia de ganadora. Y además, por supuesto, el miércoles siguiente al día de la jornada electoral, empiezan propiamente los cómputos distritales. Entonces, tenemos tres distintos elementos para ver los resultados electorales. El conteo rápido, el mismo día de la jornada electoral, el PREP, que comienza a alimentarse a partir de las 8 de la noche, o bueno, a darse a conocer a partir de las 8 de la noche, y los cómputos distritales que empiezan el miércoles después de la jornada electoral, en este caso el 5 de octubre. Bien, pues consejera, le aprecio enormemente estos minutos, le mandamos un fortísimo abrazo y si me lo permite, sigamos en constante comunicación. Por supuesto, con mucho gusto y te agradezco mucho este espacio. Muchísimas gracias, la consejera Carla Humphrey, quien es también la presidenta de la Comisión de Debates en el Instituto Nacional Electoral. ¡Gracias!